Hola que tal pues llegó el momento que revisemos cuáles son los estrenos que están llegando este mes de septiembre a la plataforma de Amazon Prime Video nos tomó un par de días lograr conseguir la información pero finalmente en algunos medios ya se empezó a poner disponible la información sobre los estrenos entonces vamos a revisarlo, recuerda también ya tenemos por ahí los estrenos de HBO y los estrenos que están llegando a Netflix y una de las plataformas que ha venido cobrando más fuerza en México es sin duda Amazon Prime Video y no solo en México sino en todo el mundo, solamente hay que recordar que hay cerca de 100 millones de usuarios de Prime en todo el mundo lo que lo hace creo después de Netflix la plataforma con el mayor número de abonados en todo el mundo entonces bueno antes de empezar a ver los estrenos te pedimos bueno si es la primera vez que llegas al canal o si nos encontraste por ahí en la búsqueda nos regales tu apoyo suscribiéndote al canal estamos tratando de terminar este año tratando de llegar a los 10 mil suscriptores aún nos faltan por ahí cerca de 4 mil entonces agradeceríamos mucho si nos quieres regalar tu apoyo suscribiéndote al canal pero bueno vamos a empezar a ver la información de lo que llega uno de los primeros estrenos el primero de septiembre vamos a tener el estreno de la tercera temporada de una serie infantil original de Prime Video que se llama Dino Dana Dana es en esta temporada se convierte en una hermana mayor al nacer su hermanito Dexter y el bebé no es lo más nuevo en el mundo de nada ella encuentra su primer Terrorbeard el Titanis el más pequeño de la historia bueno esta serie para niños ya llega con una tercera temporada igual el primero de septiembre llega una película de comedia una de las mejores películas de comedia romántica de los últimos años la película Love Actually que es una comedia romántica sobre los terribles subes y bajas del amor protagonizada por algunas de las estrellas más reconocidas del Hollywood y del cine inglés bueno esta va a llegar el primero de septiembre de ahí nos movemos al 2 de septiembre el 2 de septiembre vamos a tener también el estreno de una película de corte independiente que tiene como nombre Midnighties o los mediados de los 90 donde vemos la historia de Stevie un niño que vive en los años 90 en Los Ángeles y encuentra un escape de su turbulenta vida hogareña gracias a un nuevo grupo de amigos que conoce en una tienda de skate local esta película, película independiente de la productora, de la distribuidora A24 pues va a estar llegando el 2 de septiembre el 3 de septiembre vamos a ver también una película de corte semi independiente que vamos a ver de la misma distribuidora A24 que tiene como nombre Under the Silver Lake o Bajo el Lago Palateado donde vemos la historia de un hombre protagonizado por Andrew Galfield que trata de resolver el misterio sobre la desaparición de una bella y enigmática vecina este personaje Sam va a iniciar una investigación sobre una serie de crímenes, asesinatos y extrañas coincidencias que envuelven este tranquilo vecindario en el este de Los Ángeles Under the Silver Lake va a estar llegando el 3 de septiembre el 6 de septiembre tenemos otra temporada de otra serie original de Amazon infantil estas son algunas series que pues han empezado a llegar como sorpresa para mí que no había notado que estaban disponibles en la plataforma la tercera temporada de Nico y la espada de la luz esta es una serie de animación para niños donde vamos a seguir la historia de Nico que es la última de su tipo en un mundo extraño y está en búsqueda épica para traer de vuelta la luz a su tierra esta tercera temporada de esta serie infantil la vamos a tener disponible en septiembre de ahí el 7 de septiembre llegan dos que sin duda son para mí los principales estrenos de este mes pero sobre todo por el gusto que tengo en estas series el 7 de septiembre vamos a tener la doceava y temporada final de la serie de comedia estadounidense de Big Bang Theory esta serie en que para muchos logró llenar ese agujero que dejaron en la televisión la serie de Friends donde después de su finalización muchas cadenas, muchos productores trataron de crear series similares para tratar de tener el mismo éxito que en su momento tuvo Friends para mí las dos series que lograron conseguirlo fue una How I Met Your Mother y la otra de Big Bang Theory a pesar de todas las críticas que tiene esta serie sobre el abuso de los clichés y la sobreexplotación de estereotipos en la serie prueba de su éxito son las doce temporadas que han acompañado esta serie es una de las series de comedia más longevas de los últimos años y siempre se mantuvo con altos niveles de rating pero como pasa en cualquier serie después de tantos años cuesta mucho trabajo continuar con este tipo de series pero bueno, en Amazon Prime Video finalmente vamos a tener la doceava temporada donde vamos a ver el final de la historia de estos entrañables personajes y dentro de este mismo universo, si lo podemos llamar de esa manera vamos a también tener la llegada este mismo día de la segunda temporada del spin-off de Big Bang Theory que es John Sheldon donde vemos la historia de Sheldon pero de su vida como niño está narrado por el mismo actor que hace la voz el personaje de Sheldon Cooper como adulto y tiene un papel interpretado en su papel de niño por Ian Armitage que es una de las mejores interpretaciones que he visto en la tele si realmente alguna vez mientras veías de Big Bang Theory te imaginabas como podía ser Sheldon cuando contaba todas sus anécdotas de niño la verdad es que la interpretación que hace Ian de este personaje es espectacular también este mismo día, el 7 de septiembre, vamos a tener el estreno de una película más dentro del universo de Annabelle vamos a ver la historia de Annabelle Creation donde vamos a ver que Annabelle está de vuelta muchos años después de la trágica muerte de su pequeña hija la criatura poseída por un fabricante de muñecas tiene como su nuevo objetivo a una monja y hermano y unos huérfanos que han llegado a su casa si te gustan las películas de terror sobre todo las que se han realizado en este universo pues bueno, Annabelle Creation va a estar llegando el 7 de septiembre de ahí el 13 de septiembre seguimos con una docuserie que sigue la vida de Sergio Ramos el futbolista va a estar llegando con este documental que va a examinar su vida y su carrera de este astro español del fútbol llegando el 13 de septiembre este mismo día tenemos el estreno de una serie una serie un poco diferente que se llama Undone Undone es la historia de Alma que es una joven de 28 años que vive en San Antonio, Texas después de tener un accidente de automóvil y estar al borde de la muerte ella descubre que tiene una nueva relación con el tiempo desarrolla una nueva habilidad que le podrá descubrir la verdad sobre la muerte de su padre Undone llega el 13 de septiembre checa por ahí la animación es bastante interesante el 13 de septiembre está el estreno pero está por ahí en Amazon Prime Video el trailer para que veas un poco sobre esta cinta de ahí el 19 de septiembre tenemos la temporada 14 de la serie Supernatural esta es una de esas series que explotaba la cuestión de un poco del terror con tintes de comedia para mí muy parecidas al camino que empezó a sacar en su momento Buffy y la cazadora de vampiros pero bueno, ellos lograron mantenerse esta serie ha seguido por 14 temporadas y vamos a llevar la temporada 14 el 19 de septiembre para ver qué ha sucedido con los hermanos Winchester si te gusta esta serie pues puedes seguirla a partir del 19 de septiembre y también una sorpresa que está llegando el 19 de septiembre bueno, ya no van a ser sorpresas recuerda, Amazon Prime Video ha firmado un acuerdo de distribución con algunas productoras mexicanas prueba de ellas es que está llegando el complot mongol es una película mexicana donde vemos si la policía mexicana puede ser capaz de evitar el asesinato del presidente de los Estados Unidos van a ser 72 horas en la vida de Filiberto García que pueden cambiar el resultado de la Guerra Fría una película de comedia donde vemos ahí la participación de Javier López en esta película el 22 de septiembre también va a llegar otra película que seguramente es producto de este acuerdo que tiene como nombre Dulce Familia donde vamos a ver la vida de 5 mujeres de diversas generaciones con diferentes miedos, trastornos alimenticios dietas y adicciones al azúcar Dulce Familia va a estar llegando el 22 de septiembre el 24 de septiembre vamos a tener la tercera temporada de la serie Preacher esta es una serie que originalmente se está transmitiendo en Estados Unidos a través de la cadena FX es una serie que empecé a ver los primeros episodios no me atrajo tanto pero bueno, ya lleva su tercera temporada entonces vamos a ver la historia de este peculiar sacerdote o predicador con su tercera temporada el 24 de septiembre de ahí, el 27 de septiembre ya casi terminando el mes vamos a tener Transparent el final musical vamos a ver el final de esta historia de esta serie original de Amazon Prime Video una de las series originales que más éxito ha tenido en esta plataforma aunque no lleva tanto tiempo pero bueno, está ahí también la temporada 5D si le das una galleta a un ratón If You Get A Mouse A Cookie vamos a ver su quinta temporada el 27 de septiembre va a estar disponible y finalmente en cuanto a deportes para los que nos gustan los deportes continúa el acuerdo entre Amazon Prime Video y la NFL de tal manera que vamos a tener disponibles los partidos de jueves por la noche a través de la plataforma de Prime Video estos partidos van a estar disponibles en vivo en las transmisiones a través de la plataforma de Prime Video entonces si te gusta el fútbol americano recuerda que Prime Video una vez más va a tener la temporada de la NFL con los partidos de los jueves por la noche arrancando este mes de septiembre y siguiendo hasta terminarse la temporada pues bueno eso es todo lo que tenemos para este mes de septiembre en lo que respecta a Amazon Prime Video nos vemos el próximo mes con más estrenos y te pedimos que por favor nos dejes los comentarios sobre la información que te gustaría ver en el canal nos vemos hasta la próxima